Que ya le cambiaron la medida sustitutiva, es decir, ahora ya tiene arresto domiciliario. No, no se la cambiaron, doctor. Siempre fue así. La cámara, eso fue lo que dijo, que se iban a mantener las medidas mientras el juzgado determinaba qué falta le iban a pedir. Por la apelación le aplicaron la suspensión. Ahí lo que hizo la policía fue cumplir con una orden del tribunal. Fíjense que después de tantos escándalos, manifestaciones, paros, etcétera, me parece que una opinión sobre este tema es contribuir al concepto de que los temas judiciales se pueden volver a decir tipo partidos de fútbol. Que todos los vamos a discutir, todos somos técnicos en eso, y cómo debió de haberse hecho y no se hizo, etcétera. Yo debo de esperar que el proceso termine dentro de los marcos del debido proceso. Cuando esté terminado, me guste o no me guste, serán las consecuencias a quienes van a afectar. Por otro lado, quiero decirle que ya que están reformando la ley, no pongan que solo los tocamientos de los hombres, de los niños o las niñas es delito. Pero también es de las mujeres, ¿verdad? Y de los que no están definidos en uno y otro lado también. ¿No sería uno medio? ¿Por qué? Porque aquí hay una lucha de géneros en estos momentos. Y grave. El hombre, sí. El hombre que toca... No, ¿cómo es eso? Dos cosas. Uno, la sociedad tiene derecho a conocer un montón de cosas y opinar, etcétera, etcétera. Pero también la sociedad hace puntos de vista desde la perspectiva emocional. No es desde la perspectiva normativa, técnica, jurídica, aprobatoria. No, no es analítica. Es decir, ¿cuáles son los hechos? ¿Cuál es la narración? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cuál es lo que asume el buscador? ¿Qué evidencias hay? ¿Qué indicios hay? ¿De cuál es el parte? ¿Cuál es el procedimiento en qué fase se encuentra el proceso? Eso tal, un montón de cosas ahí. No va. Simplemente a un viejo tocó a una niña y entonces todo el mundo se indigna y hasta el slogan ya sacaron, ¿verdad? Tocamiento del delito. Es decir, oye, ni siquiera se le puede saludar y decirle a una niña así que es parte del trato social porque con esa expresión de tocamiento de una niña delito, mejor apartémonos a 5 metros o 10 metros de distancia de todos los niños. Se hace una exageración y promueven deliberadamente el odio en contra de, en este caso, de los funcionarios públicos. Otra cosa es que se comparta o no se comparta la técnica, el análisis que hace la cámara. Yo, en general, he revisado la sentencia y no comparto la técnica y puntos específicos, materiales que tiene la sentencia. Eso no lo comparto. Sin embargo, también he de señalar que varias de estas cosas están en nuestra sentencia. Lo que ocurre es que allá no hay escándalo y en este sí hay escándalo. Pero eso no significa que yo la comparta porque en los otros no hicieron el escándalo. Es más, si aquí yo compartiera los elementos materiales de análisis de la cámara, lo diría, aunque toda la ciudad estuviera en contra del magistrado que está siendo progresado. No, pero en este caso se equivoca la cámara en dos puntos. Uno, en cambiar cuál es el bien jurídico. Tú tenedlo, no es lo mismo la indemnidad sexual que la libertad sexual. Y lo que dice la ley es libertad sexual y no indemnidad sexual. Y dos, los elementos descriptivos de las figuras delictivas de las agresiones con los acosos, con el delito de buenas costumbres, atentados o infracciones a las buenas costumbres, que en la descripción delictiva de las faltas no encaja lo que la cámara asume que es el probable delito. Y eso que, aclaro, ese no es el delito, es el hecho probado, porque todavía no hay prueba incorporada, debatida, sobre cuál es el hecho probado, como para que se haga una calificación definitiva en alguna de las infracciones probables penales. Bueno, miren, esta es la verdad. Por la resolución de la cámara donde dice que tocar a una niña no es delito, y eso queriendo una interpretación... En su parte íntima, pero sobre la ropa. Sí, no, pero... Y una interpretación, esto avisa el artículo 165, el código... Es el cumplimiento meditario. Espérame, espérame. Es un artículo 165, el código penal, lo están interpretando ellos como quieren, y el 161. Eso no es correcto, porque inclusive hay hechos, el señor, un señor de la tiendona, tocó a una niña, la mamá lo denunció, y cuatro años, cuatro años a la cárcel, más 250 dólares de... Entonces, la gente lo que hace es de una manera práctica, hace las comparaciones, ¿me entiendes? Porque los tecnicismos de que si fue o no fue... La verdad es que el señor, dicen que andaba con sus tragos, en chores, en una colonia que no vive, se baja, ve una niña y empieza a tocarla. Y hay testigos, hay 15 testigos. Entonces, de ahí es parte. No hay cuidado con eso. Hay... Ah, bueno, hay 10, 15 testigos. De la apreciación del hecho preciso, ¿no? Bueno, bueno. Digamos, estamos aquí todos. El concepto es el siguiente. El concepto... La cámara dice, tocar a una niña no es delito. Eso es lo que ha causado indignación. Cuando el tocamiento es sobre la ropa. Exacto. En la parte genital, sobre la ropa. Eso sí se puede tomar, porque es la afirmación de la cámara. Imagínese usted. Eso es cierto, ¿verdad? Es la afirmación de la niña. Eso es lo que ha generado la indignación. Eso es lo que ha generado la indignación. Pero que no está aprobada. No, más que el hecho concreto en sí. La indignación se generó antes de este análisis que estamos haciendo. O sea, que con eso va a ir una mujer vestida. Va a ir una mujer vestida y puede llegar cualquiera a tocarle y no ser... A una mujer. Estoy hablando de una adulta. Ya no se diga de una niña. O sea, que aquí debemos de hacer práctica. Es que el derecho para nuestro pueblo, con el bueno que... Nosotros, porque hemos estudiado eso, pero la gente no ha estudiado eso. Entonces, ella lo que entiende es que se bajó un fulano con dos tragos, porque él mismo lo ha dicho, y se baja, andaba armado, toca a la niña, se va, lo siguen, deja la camioneta abandonada. Y había que investigar qué día fue. Si fue un día laboral. Porque si fue un día laboral, andaba vagando esto cuando tenía que estar trabajando. Sí. Y quiero hacer coro de un planteamiento que a todas luces parece totalmente lógico que vos te indignés cuando tocan a una niña. ¿Por qué? Porque tenés hijos, tenés nietos, tenés esposa. Es totalmente indignante si pasó. Sin embargo, yo creo que lo que hay que ver es el derecho y cómo se aplica en nuestro país. Si acaso la tocó, cosa que no se ha comprobado, pero parece que la Cámara lo acepta. Si la tocó, independientemente de que haya sido sobre la ropa en las partes no de una niña, eso por supuesto que es un delito. Y si no está tipificado, sí deberían de tipificarlo. Pero eso explícitamente. No poner la mano encima de una niña. Es que sí está comprendido. Entonces, si eso es así, si está tipificado y la sala lo obvió o está tratando de no verlo y de sacar otra conclusión, entonces sí es criticable la resolución de la Cámara. Por supuesto que sí. Pero mi punto está en que yo esperaría a que haya suficiente investigación como para que se le garantice los derechos a la niñez y en eso sí seamos estrictos. Que también ha procesado, ¿verdad? Exactamente. Pero que no por eso no se le garantice el derecho también a cualquier procesado, porque cualquier hombre puede ser acusado por cualquier mujer. Ningún hecho ha sido probado. Ningún hecho probado. Y entonces si empieza la campaña lo condenan de antemano. Así es. Y ya lo abocaron. Ulises, ¿por qué no ha sido probado ningún hecho? Se va a incorporar en el Tribunal de Cámara. Se va a incorporar la competencia y no hizo de la audiencia preliminar que tenía que haber hecho. O sea, la aportación de pruebas va a ser ya en el Tribunal. Hasta en la vista pública, si es que se sigue con el proceso en la Cámara. Porque va a llegar a la audiencia única de la falta. Va a llegar al Tribunal de Paz, si es que pasa a la instrucción y después al juicio final. La Cámara tendría que... Pero lo que han dicho es que vaya... La Cámara dijo, no sigo conociendo porque sobre este objeto no me compete. Ahora esto... Entonces no hay hecho probado. La quieren controlar...